¡Nada, Willy! ¡Morrállanos! ¿Dónde van las sombras del ojo que se escuelen, las sombras del ausente? ¿Dónde van las sombras las que ya no tienen nadie a quien seguir? Sombras huérfanas de sangre y piel, que se adhieren al invierno al nacer Y los siguientes como compañeras fiel, cuadrindo paso el desfile, Jesús se quiere llevar a la contrar Y al sol naciente y se agarran a los pies, al mediodía se prolongan infinitas en su mente De atardecida, de atardecida, sombras frágiles que se fuman, sombras huérfanas de luna Y a los que se arrancan como a la calle vela, y a los que más varón la multilita Sus siluetas no llenan las aceras, sombras perdidas Sombras huérfanas de sangre y piel, que se arrastran a los pies, que se arrancan con amacalera Sombras pervidas